Hola amigos de buen día, hoy vamos a ir a un río, vamos a ir al río Turrubares. Es un río que en este momento, en verano, se seca casi en totalidad. Queda una tirita nada más, es increíble, así que desde ahí les voy a cocinar la receta del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, bueno, ya estamos listos acá en este precioso río. Ya vieron que el trayecto fue increíble. Es una belleza en realidad a Costa Rica y lugares muy cerca, como este río acá en Turrubares, cerca de Orotina. Ustedes pueden venir acá a acampar, pueden venir acá a pasar una tarde llena de tranquilidad. O bien, si tienen cuadraciclos, porque por allá hay unos chicos también en cuadraciclos, pueden andar en cuadraciclos acá en este lugar, en este río, que es muy lindo. Muy importante siempre es lo que vengan a hacer a cualquier lugar en Costa Rica. Recuerden no dejar basura, llevársela, muy importante, en especial cuando estamos cocinando. Así que eso se los dejo a ustedes de tarea. Y bueno, hablemos de la comida que vamos a hacer el día de hoy. Voy a hacer carne, voy a hacer chorizos, vamos a hacer pitas. Tengo un cuadril increíble por acá, que ustedes lo pueden ver. Lo vamos a cocinar en la parrillita que tengo por acá ya precalentándose. Además, tenemos unos chorizos para hacer unos riquísimos choripans. Tengo el pancito y voy a hacer un chimichurri, no el típico argentino, vamos a hacer un chimichurri más tico, fácil de hacer. Y la bebida, porque ya le vamos a entrar a la bebida también, una sangría hecha en un 2x3 para que ustedes la puedan preparar. Así que estén pendientes de mis recetas muy pronto acá en el programa, el día de hoy, para que no se las pierdan. Y espero que estén disfrutando de estos especiales en esta semana. Así que chicos, yo voy a ir picando ya los ingredientes para la sangría allá en el set de Buendía. Los dejo y al volver les tengo aquí unas sangriditas y unos bocadillos para que ustedes coman también. ¿Ok chicos? ¡Nos vemos! Sigue todas mis recetas en mi canal de YouTube, Sazón 2. Bueno chicos, estamos de vuelta. Como les había prometido, les voy a hacer unas recetas fabulosas en este delicioso y precioso paisaje. Aunque no lo crean, es increíble. Oyen el ruidito del río donde va levemente pasando. Es increíble, un lugar súper relajante, perfecto para que vengan en familia. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es primero que todo poner la carne a cocinar, que es lo que va a dorar un poquito más, por supuesto. Tenemos acá el corte que les había enseñado, que es un corte de cuadril. Pueden usar también punta de solomo, que es perfecto para cocinar la parrilla cuando vamos a cocinar las piezas enteras. Vean la grasa que tiene por este lado, que nos va a ayudar a que nos dé sabor. También nos va a ayudar a cocinar un poquito mejor la carne para que quede más jugosa. Y obviamente aquí tenemos el corte ya de la carne en sí. La parrilla la tenemos ya al rojo vivo, está perfecta. No está haciendo llama. Cuando ustedes estén alistando su parrilla, cuando ya ven todo como el rojito vivo, que el carbón se pone un poquito blanco, es perfecto. Si gustan, pueden agregarle sal de una vez o pueden ir sellando la carne primero y luego le ponemos sal. Yo voy a poner la carne para empezar del lado de la grasa. Esto va a hacer que salga bastante humo, pero no se estresen porque luego le vamos a ir dando vuelta poco a poco. En este momento no vamos a condimentar con absolutamente nada. Así que va la carne del lado de la grasita para que se ponga y empiece a cocinarse. Igual vamos a hacer con los chorizos. Para hacer choripán les recomiendo que usen el chorizo que ustedes gusten. Puede ser un chorizo ya procesado, puede ser un choricito fresco que ustedes compran en su carnicería. Lo que ustedes gusten, hasta un salchichón también lo pueden utilizar, ¿verdad? Así que aquí vamos a cortar. Ustedes pueden mezclar. Cuando hagan choripanes, traten de combinar un poquito las salchichas. ¿Para qué? Para que al menos yo me como por lo general más de un choripán. Entonces entre más variedad ustedes tengan, pues más rico les va a quedar. ¿Para qué? Para que no se cansen de comer el mismo tipo de chorizo todo el tiempo. Entonces los cortamos a la mitad. Yo lo hago así para que se cocine un poco más rápido. Ustedes los pueden poner enteros y después los cortan a la mitad, pero cortándolos de una vez vamos a ahorrarnos ese paso. Así que los vamos a poner por acá. Vean que ya está saliendo la llama de la grasa. No se estresen. Ahorita le vamos a dar vuelta a la carne. Y sí tenemos que estar como cuidando todo lo que hacemos. No dejen la parrilla sola, especialmente si hay niños alrededor. Si tienen mascotas también tengan cuidado. A nuestro lomo o cuadril que tengo por acá. Vean eso. Vean cómo se selló. No queríamos que se quemara, sino que simplemente empiece a agarrar un poquitito de color. Y ahí vamos a ir dándole vuelta poco a poco. Así que le vamos a dar campo a todo, que se vaya cocinando al suave, como decimos. Muy bien. Ahora, mientras eso se va cocinando. Bueno, yo tengo un montón de sed. Vamos a hacer una riquísima sangría. Para la sangría lo que vamos a utilizar, alguna fruta muy importante. Bueno, estamos en esta época de fin de año que las manzanas sobran. Así que vamos a utilizar una manzanita para cortarla. Y vamos a cortar en cuadritos. Ahora vamos a tomar una naranja de estas bien dulces. Y la vamos a cortar en trocitos pequeños para nuestra sangría. Y vamos a tomar unos vasos ya con bastante hielito que tengo por acá. Y vamos a colocar las rodajitas de naranja dentro del vasito. Una porción de manzana. Ahí va. Una en cada vasito. Y luego vamos a tomar un vino blanco del que ustedes gusten. Y vamos a agregar la mitad de vino blanco. A cada vaso. Y luego vamos a utilizar un refresco de soda con sabor a limón. O puede ser un refresco con sabor a jengibre. Y vamos a terminar de rellenar el vaso. Y vean eso. Ahí tenemos nuestras sangrías listas. La pueden mover con una cucharita para que todo se incorpore muy bien. Y así tenemos una refrescante bebida. Vamos a probar. Perfecto. Vamos a ver la carne. Vamos a retirar ya el chorizo de la parrilla. Ya está listo. Vamos a tomar la carne y la vamos a retirar de la parrilla. Y obviamente no la cocinamos por completo. Lo que hicimos fue dorarla por cada lado. Ustedes van a ir dando vuelta unos 3, 4, 5 minutitos dependiendo del calor. Recuerden que cuando estamos aquí afuera pega mucho viento. Entonces hay que estar vigilando la parrilla aún más. Ahora, tenemos entonces la carne. Vean que las fibras, que pueden ver por acá, las fibras cobran hacia un ladito. Entonces vamos a cortar la carne en contra de la fibra. O sea, de este lado. Para ir cortando los bistecs o las porciones que ustedes vayan a preparar. Entonces, con un tenor más fácil, vamos a ir cortando. Vean esto. Se ve increíble. La carne está todavía cruda. Y a mí me gusta que me queden los cortes gruesos. Entonces, más o menos de una pulgada de grueso vamos a ir cortando la carne. Que ya se selló por los lados. Se ve increíble, ¿verdad? Vean que está totalmente cruda por dentro, ¿verdad? Ahora, le vamos a dar vuelta. Y aquí vamos a condimentar con sal gruesa. Bastante sal gruesa. No tengan miedo. Pónganle bastante sal a cada pedacito de carne. Y este lado que tiene sal es el que vamos a colocar en la parrilla con mucho cuidado. ¿Ok? Para que se empiecen a cocinar. Y se va a cocinar muy rápido para que sepan, ¿ok? Entonces, el lado que no tiene sal, ya le vamos a poner la sal. No cocinen ahora sobre las llamas. Traten de cocinar a los lados, el lado más frío de la parrilla. Le ponemos más sal. Ahí va. Bastante sal. No le tengan miedo a la sal gruesa. Y ahora vamos a vigilar hasta que la carne esté lista para servir. Otro tip es que usen o siempre anden un sartén de estos de hierro para que lo puedan utilizar. Y también podemos pasar la carne ya cortada hacia el sartén. Y de esta forma podemos vigilar mucho mejor nuestros cortes de carne para que no se nos queme. Porque recuerden que tiene mucha grasa, ¿verdad? La carne como la vieron. Entonces, podemos usar un sarténcito de hierro. Y ahí lo andan en el carro. Recuerden que no se lavan con mucha agua. Si lo lavan, tienen que secarlos inmediatamente y pasarle un poquito de aceite. Cualquier tipo de aceite para que siempre estén como un poquito engrasados. La carne está lista. Oigan eso. Vamos a ver que se vaya enfriando un poquito. Y ahora, para montar los platillos, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para el pita, vamos a tomar unos tomates y los vamos a cortar en rodajitas delgaditas. Una lechuga bien fresca, bien rica. Además, unos pepinos. Lo vamos a pelar. No le quiten toda la cáscara. Ejen un poquito de cáscara al pepino. Y también lo vamos a cortar en rodajitas. Para el chulipán, vamos a tomar un pancito francés. Lo vamos a cortar en porciones. Ojalá un poquito más pequeñas que la salchicha. Y cortamos. Y luego vamos a cortar a la mitad. Y vamos a colocar las salchichas. A mí me gusta combinar una de pollo y una de cerdo para que tengan diferentes sabores. O ustedes lo pueden hacer como gusten también. Y vamos a hacer ahora nuestro chimichurri de culantro. Aquí tenemos culantro. Tomé un rollo de culantro. Lo piqué bien finito. Y luego lo coloqué sobre un tazón. Y más o menos unas seis o siete dientes de ajo también picados bien finitos. Aquí los tengo. Ahora vamos a agregarle aceite de oliva extra virgen. La cantidad necesaria lo pueden hacer con mucho aceite o lo pueden hacer con poquito aceite. Yo lo voy a hacer que apenas quede el aceite cubriendo todos los ingredientes. Le vamos a poner un poquito de sal gruesa. Tenemos sal fina. Si le quieren echar también un poquito de sal fina para combinar los sabores. Pimienta negra. Y pueden usar un poquito de vinagre. Si no tienen vinagre pueden utilizar un limoncito que tengan a mano. Puede ser un limón mandarina que haría perfecto. Todavía más criollo. Pero es un poquito. No mucho limón. Si tienen vinagre, una cucharada de vinagre es suficiente. Y vamos a mezclar. Y ya tenemos nuestro chimichurri listo. Vean eso. Ahora, para el choripán. Ya aquí los tengo armados. Ya los pueden ver ustedes en sus pancitos. Y ahora lo que voy a hacer es tomar y colocarle una cantidad de chimichurri a cada uno. Vean esto. Y luego la carne. Así como está. Bueno, hay que darle el visto bueno primero. Vamos a armar los pitas colocando unas rebanadas de carne ya en lo que teníamos listo. Y luego vamos a tomar el chimichurri. Y vean eso. Tenemos una cita increíble con carne a la parrilla. Con verduritas también para que quede fresca. Y vean eso. ¿Qué les pareció chicos? Ya vieron un picnic perfecto. Y bueno, yo me quedo por acá. Y sigamos disfrutando de buen día. Y espero que ustedes allá en casa le estén pasando súper bien. Y ustedes chicos también allá. Pues yo sé que les hice la boca agua. Pero ni modo. Me tocó hacer esto. Que wow. Que difícil es, ¿verdad? Así que nos estamos viendo chicos. Y provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!